Hoy es el día 2 del reto y me da cuenta que ya he fallado, mi cabeza había hecho explotado y es que voy muy bien encaminada en cuanto a alimentación, en cuanto a comprar con él todos los alimentos que se puedan comprar sin plástico, elegirlos sin plástico, llevar las bolsas la botella de agua reutilizable, la taza de café de bambú Esta mañana me he levantado con muchísima energía, he empezado a grabar igual que ayer en plan, me he despertado, he hecho yoga os he contado sobre el cepillo de dientes de bambú que usamos me he comido mi desayuno con todo el placer del mundo porque lo había preparado la noche anterior algo así que llenaba más, después me he ido a trabajar, allí he tomado otra vez un montón de fruta y frutos secos, he vuelto de trabajar con muchísimas ganas, me he preparado una comida así que me he sacado de la nada con un poco de arroz que me sobró, unos champiñones que compraba granel y cuatro cosas más y que puse junto me he ido después otra vez a trabajar que estaba muertísima me he ido a hacer una compra al salir a trabajar en la que he comprado un montón de fruta y verdura a granel que la compra ha sido 10 libras y he comprado muchísimo de hecho he ido a un sitio que yo sabía que iba a haber sandía porque tengo mucho antojo de sandía ahora tenía una etiqueta de plástico y he dicho venga Bea sabes que hay otro sitio donde no la tienen y me he ido hasta el otro sitio que está, bueno está al lado de mi casa pero bueno a comprarla que encima es más caro pero así en plan todo sea por el reto y ahora llego a casa, me ducho y me doy cuenta del tema de los jabones que yo en este caso, o sea el tengo suerte porque tengo la típica pastilla de jabón para el cuerpo gracias a mi madre y para el pelo me compré un champú sólido entonces lo podía haber usado lo único que al final no me he lavado el pelo, me lo lavaré mañana pero luego he pensado, digo me he lavado las manos hoy, sí, el jabón viene en un bote de plástico porque no tengo pastilla aquí, tengo un bote de plástico, fallo uno después he dicho Bea esta mañana te has echado desodorante, sí, el desodorante viene en un bote de plástico fallo dos, lo que es vivir sin plástico es mucho más difícil sin plástico en plan que no puedas reutilizar tipo a lo mejor el peine que de plástico vale, pero es mucho más difícil de lo que yo pensaba en principio le estaba dando un enfoque eso, muy dirigido a la alimentación muy dirigido a todos los temas que yo ya más o menos manejo porque al final en mi casa se ha comprado en el mercado y yo si tengo la oportunidad pues siempre compro así y de hecho mañana os quería llevar a una tienda a granel mañana ha pasado dependiendo de mi tiempo pero ha sido como que eso que mi mente ha hecho ha explotado y no es que esté plof pero estoy como wow, sorprendida porque ahora me he dado cuenta de lo que supone vivir sin plástico que yo soy partidaria, lo sabéis, de un estilo de vida en el que se, digamos que el uso del plástico se disminuye lo máximo posible no creo que el cero gui se pueda hacer al 100% pero a un porcentaje bastante alto sí, y yo soy consciente de que me quedaban muchas cosas pero por ejemplo la crema de cara es algo que nunca he pensado no me la he hecho todos los días, por eso ayer no me di cuenta y llevaba muchos días sin echármelo pero la crema de cara, mi hidratante viene en un bote de plástico otra cosa la típica pasta de dientes viene en un bote de plástico si tienes como yo alguna crema para los granitos un bote de plástico es que muchas cosas y estaba editando el vídeo y así como no veas, no, tienes que transmitir el mensaje real el mensaje real es de que no es tan fácil es fácil por un lado pero no es tan fácil hay muchísimas cosas que las tenemos muy asimiladas y no nos damos cuenta, que es como no sé, no sé cómo, o sea, no sé si me entendéis pero es too much esa es la palabra así que nada, yo ahora lo que voy a hacer es recoger este desastre que me acabo de dar cuenta que tengo aquí todo para recoger y irme a la cama porque estoy muerta bueno, editar el vídeo y subirlo que lo quería subir todas las noches así que bueno, esto es a tiempo real prácticamente lo voy a editar ahora y probablemente en 15 minutos o así esté subido así que nada buenas noches que me voy